Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Aunque ya hemos hablado algo del Black Friday anteriormente, concretamente en un episodio sobre Revenue Management justo antes de Navidades, ha sido un poquito de pasada. Y luego nos focalizamos en la historia de las rebajas. Así que hoy vamos a poderle dedicar un poquito más de tiempo de profundidad al viernes negro, a este Black Friday, lo que se ha convertido en la campaña de venta promocional con más impacto, al menos en Occidente, a día de hoy. La historia del Black Friday comenzó mucho antes de lo que la gente piensa. El día antes de Acción de Gracias fue el comienzo no oficial de la temporada navideña desde finales del siglo XIX. Y el presidente Lincoln designó las vacaciones de Acción de Gracias como el último jueves de noviembre. El día después de Acción de Gracias por aquel entonces todavía no se llamaba Black Friday. Y de hecho, el inicio del nombre de Black Friday tampoco está relacionado con Acción de Gracias. Y es lo que vamos a empezar viendo. El primer Black Friday, el primer viernes negro de verdad, fue asociado con el 24 de septiembre de 1869. En aquel momento, dos especuladores, Jay Gould y James Fiske, crearon un auge caída en los precios del oro, lo que hizo que se generara una caída del mercado de valores del 20%. Entonces, esta interrupción en los precios del oro empezó a provocar movimientos y caídas en el mercado en cadena. De hecho, hizo que el precio de las materias primas cayera en picado un 50%, creando un viernes realmente negro, pero negro de fatídico para muchísimos, para todos aquellos que tenían inversiones. Curiosamente, y a modo de anécdota, como estábamos a finales del siglo XIX y reinaba bastante corrupción de aquel momento, tanto Gould como Fiske escaparon sin castigo ninguno de esta travesura económica a gran escala. Posteriormente, en 1905, los grandes almacenes canadienses Eton iniciaron el primer desfile de Acción de Gracias, llevando a Santa Claus en un carro por las calles del centro de Toronto. En 1913, ocho renos vivos sacaron el trineo de Santa y este festival, este desfile, fue creciendo y ganando popularidad. Curiosamente, originado en Canadá, ya sabéis que tampoco tengan el mayor cariño los americanos con los canadienses, pero bueno, su origen, al final, como vemos, tiene un poquito de Canadá. En 1924, el desfile de Eton inspiró a los grandes almacenes Macy's a lanzar su famoso desfile del Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York. Macy's quería celebrar su éxito, que bueno, estamos en los años 20 y durante los años 20 eran unos años súper bollantes para el comercio en general y para Macy's en particular. Este desfile impulsó las compras para el día siguiente y aún en aquel momento todavía no se llamaba Black Friday, pero ya este viernes, el viernes después de Acción de Gracias, empezó a ser un día importante de venta de productos, como uno de los días gordos de venta de productos a la campaña de Navidad. En 1939, ya hemos avanzado un poquito más, durante la Gran Depresión, el Día de Acción de Gracias cayó durante la quinta semana de noviembre. Esto puso la voz, el grito en el cielo de los vendedores, de los minoristas del comercio, ya que al final el que cayera en la quinta semana en lugar de la cuarta hacía que las semanas, el tiempo, la duración de la temporada de Navidad se redujera una semana. Entonces, como los comercios tenían miedo de que esto le afecte a sus ventas y pudieran irse a la bancarrota, teniendo en cuenta además estaban viviendo esta gran depresión, pidieron al presidente Roosevelt que moviera las vacaciones de Acción de Gracias hasta el cuarto jueves. Pero todo este movimiento sucedía a finales de octubre. Con tan poquito tiempo, muchísima gente ya había hecho sus planes, no todo el mundo se unió a este movimiento y solo 32 estados siguieron este movimiento y en general se generó muchísima confusión acerca de qué día era el Día de Acción de Gracias y los días festivos y este tipo de cosas. Durante años se vivió con esta confusión, pero en 1941 el Congreso de los Estados Unidos puso fin a todas las disputas y la confusión aprobando una ley que convirtió el Día de Acción de Gracias en el cuarto jueves de noviembre, fijando ya una fecha inamovible, que es una regla para determinar la fecha que es inamovible y que nos ha llegado a día de hoy, donde siempre Acción de Gracias cae el cuarto jueves de noviembre. Y a día de hoy, que ya tenemos Black Friday, que ahora hablaremos un poquito de cuándo surge, pues es el día después del cuarto jueves de noviembre. Avanzamos un poquito más. Ya en la década de los 50 empezó a ser habitual que la gente cayera enferma, entre comillo, lo dejo entrecomillado porque aquí no se puede transmitir muy bien, pero bueno, pues mucha gente caía enferma el Día de Acción de Gracias, creando una especie de puente o de fin de semana de cuatro días. Lo que yo digo muy a la española, pero esto es que luego nos dicen que nosotros somos los que nos cogemos puentes, pero bueno, ellos también, evidentemente, hacen de las suyas y de aquellas lo hacían. Como las tiendas estaban abiertas, al igual que la mayoría de los comercios, pues bueno, estos enfermitos podían aprovechar mucho mejor las compras navideñas, lo cual hacía que año tras año la gente se sumara a esta moda de ponerse enfermo. Las empresas, al verse incapaces de combatir este movimiento, empezaron a determinar o a tomar ese día como un festivo más a lo largo del año y ya se estableció que el viernes, después de Acción de Gracias, pues era un día festivo y donde evidentemente la gente iba a hacer sus compras navideñas. Con todo esto, llegamos a 1966, que es el momento en el que el nombre de Black Friday llega a la prensa y con esto, evidentemente, llega a la cultura popular de Estados Unidos. Gusta mucho este nombre en este contexto. Lo que pasa es que el Departamento de Policía de Filadelfia utilizó el nombre de Black Friday en una noticia que salió en los medios para describir los atascos y la aglomeración en las tiendas del centro. Y a partir de ahí, evidentemente, el Black Friday solo fue a más. Fue creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse en lo que es a día de hoy. De hecho, ya sabemos que hasta apenas 10 años esto solo sucedía en Estados Unidos, pero los últimos 10 años y en concreto los últimos cinco años se ha popularizado prácticamente en todo el mundo. Y podríais preguntaros ¿por qué esta introducción centrada en el Black Friday? Pues porque básicamente hoy os voy a hacer un resumen de un informe que hemos hecho junto a E-Commerce Rentable, desde Brainsys e E-Commerce Rentable, acerca del Black Friday 2018 y cómo ha afectado a la campaña de Navidad. Para esto hemos contado con datos de las sensaciones y una encuesta que hemos pasado a 100 retailers y también muchísima más información de partners y amigos que han colaborado en este informe, que tiene más de más de 200 páginas y del que ahora os hablaré. Pero antes de meternos en faena, me presento para los que no me conozcáis todavía. Mi nombre es José Carlos Cortizo, Corti para los amigos y en mi día a día soy director de marketing y cofundador de Brainsys y también colaboro en otras empresas como Fotografía y E-Commerce y Product Hackers. Puedes seguir este que es tu podcast o espero que sea tu podcast, que lo sientas como tuyo, lo disfrutes a través de muchos canales. iTunes, iVoox, Spotify, YouTube. Bueno, tenemos multitud de canales. Tienes toda la información sobre los canales a través de los cuales nos puedes seguir. Así como te puedes suscribir a nuestra newsletter desde nuestra página web en.digital. Y también si quieres tener un contacto directo con nosotros, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales o escribirnos al email hola.en.digital. Y nos metemos ya en faena con la presentación de este informe sobre Love Friday 2018. Voy a hacer yo primero un primer resumen rápido de las conclusiones más importantes del informe, pero lo podéis bajar completo. Pongo el enlace en las notas del podcast para que los podáis bajar y leerlos en mayor profundidad, que hay muchísima más información de la que voy a resumir aquí. Pero luego, lo más importante de este episodio es que vamos a dejar en la segunda parte una mesa redonda que tuvimos en el evento de presentación del Black Friday, de este evento, de este informe de Black Friday, donde tuvimos varios retales y profesionales del e-commerce y del retail que estuvieron discutiendo acerca del Black Friday, de lo que he supuesto este año, de cómo ellos han abordado la campaña con aprendizajes y este tipo de cosas. Pero bueno, ya os digo unos minutitos de resumen y luego pasamos a esta mesa redonda. Os resumo rápidamente las cosas que yo considero más importantes de este informe de Black Friday 2018. Como os digo, recomiendo que bajéis el informe completo. Lo tenéis colgado desde nuestra página web de Brainsyns y tenéis el enlace directo desde las notas del podcast para que os lo podáis descargar. Para descargarlo tenéis que poner vuestros datos de contacto, pero podéis marcar que no mandemos ningún tipo de comunicación, así que no vamos a dar por saco por descargaros este informe. Estaros totalmente tranquilos por eso. Empezamos con lo primero. Hemos vivido un Black Friday mucho menos concentrado. Hemos tenido más días de promoción, más días en donde ha habido campaña. De hecho, ha habido retailers que han empezado el día 2 de noviembre haciendo campaña de Black Friday y se ha extendido prácticamente todo noviembre. Y esto nosotros, por ejemplo, a Brainsyns lo hemos notado porque el pico de tráfico que solíamos recibir con el acumulado de nuestros más de 200 clientes en Black Friday y en años anteriores, este año ha sido mucho más suave. Hemos tenido este año menos de la mitad del tráfico que el Black Friday del año pasado, lo que es en el día del Black Friday concretamente. Cuando analizamos toda la semana el Black Friday hemos tenido un 20-30% menos de tráfico que el año pasado, pero cuando analizamos todo el mes de noviembre hemos tenido un 4% más de tráfico este año. ¿Qué quiere decir? Que al final, pues como os digo, la campaña, la duración de la campaña en general, en la mayoría de los retailers se ha estirado y ha habido menos concentración. Esto es normal porque, bueno, hemos visto muchos retailers y como PC componentes que lo que han hecho es estar una o dos semanas de promoción al menos y encima hacer como promociones verticalizadas por categorías, cada día una categoría y este tipo de cosas. Entonces, de esta forma han conseguido no tener picos de saturación tanto de tráfico en web como luego de salida, procesar pedidos, logística y demás y poder atender muchísimo mejor a todo esto. También hemos podido ver, gracias a los datos que ha compartido Ingenico con nosotros, que en Europa se nota un incremento medio de las ventas del 72% durante el Black Friday, cuando comparas este viernes con un viernes promedio. Pero esto varía por países. Por ejemplo, el crecimiento en España es del 193%, es decir, casi se duplica. En Holanda el 132%, en Francia el 95%. Varía por países. Evidentemente, pues los países como España son muy de precio, pues todo lo que es promoción nos atrae mucho. También encontramos con datos de Google Data, que básicamente nos ha permitido ver que ha habido un incremento del 25% consultas sobre términos relacionados con Black Friday con respecto al año pasado y que además que la mayoría de las búsquedas son brandeadas, es decir, son búsquedas del tipo Black Friday Court Inglés, Black Friday Zara, Black Friday PC Componentes o lo que sea. También gracias a datos de EduFinder hemos podido ver que el número de búsquedas en buscadores inside, en buscadores dentro de las tiendas, ha sido el doble de lo normal y el número de clics ha sido 2,2 veces superior a la media. Es decir, la gente va a la tienda bastante a tiro hecho, va a buscar cosas porque quiere comprar productos concretos. Hay mucha intención de compra. Luego tenemos los datos con la encuesta que hemos realizado a 100 empresas participantes. Hemos consultado a 100 retailers de todo tipo, todo tipo de facturación. De estos 100, pues teníamos 44 que faturan menos de un millón, 23 que faturan entre 1 y 5 millones, 12 que faturan entre 5 y 10, 13 que faturan entre 10 y 50 y 8 empresas que faturaban más de 50 millones de euros. Como veis hemos intentado una muestra que dentro de que 100 empresas, son una muestra relativamente pequeña del mercado, pero sí que tenemos representantes de toda la tipología de empresas. Les hemos preguntado varias preguntas a estos profesionales. Entre ellas, oye, ¿cuánto ha durado tu campaña del Black Friday? Pues bueno, un 37%, que es el mayor número, nos ha confirmado que su campaña ha durado toda la semana. El 23% nos decía que es solo el fin de semana del Black Friday, es decir, Black Friday y el fin de semana. Y un 14% casi todo noviembre. Es decir, como veis, aquí hay cierta variedad, pero el 40% la dura ya una semana. Es decir, la semana Black Friday, la Black Week, se ha convertido en un por defecto. Y luego tenemos gente que se queda solo con el fin de semana y gente que ya coge todo el mes de noviembre. También les hemos preguntado, pues ya directamente, ¿no? Oyendo al grano. Oye, ¿habéis vendido más, menos o similar a vuestras previsiones? Para ver si la gente tiene, bueno, afina sus previsiones y cómo han ejecutado la campaña. Pues el 50% de los profesionales en las empresas encuestadas nos han dicho que han vendido similar a sus previsiones, un 28% que han vendido más y un 22% que han vendido menos. Como veis, podríamos decir que la conclusión es que se ha vendido similar en general a las previsiones. Y el 54% de los encuestados nos confirman que han vendido más que el año pasado, 32% o similar al año pasado y solo un 14% menos que el año pasado. Esto nos indica dos cosas. Uno, que la campaña, bueno, evidentemente ha tenido que estar positivo, pero también que hay un crecimiento del e-commerce cada vez estos que estas empresas venden más. Cuando les hemos preguntado a estos profesionales y estas empresas cuál es su valoración general de la campaña del Black Friday, nos han dicho el 41% neutra, el 30% positiva y el 14% muy positiva, el 10% negativa y el 5% muy negativa. Es decir, la mayoría neutra y la absoluta mayoría o neutra o positiva o muy positiva. Es decir, la tendencia general es que la campaña ha sido más buena que mala. Luego en el informe sacamos distintas correlaciones entre el tamaño de empresa, el porcentaje de venta de online y offline que tiene cada empresa y los resultados del Black Friday para intentar ver si existe una correlación entre estas variables y el resultado de la campaña. Nosotros no lo hemos detectado, lo que no quiere decir que no lo haya, sino que algunos segmentos de tipología de empresas, pues como os decía, no tenemos solo ocho empresas que han faturado más de 50 millones. Entonces con esa muestra de ocho, por ejemplo, en ese segmento es muy complicado establecer relaciones. Pero sí que es verdad que hemos visto de todos los tipos de casos, desde empresas pequeñas que les ha ido fabulosamente la campaña y otras pequeñas que les ha ido muy mal y grandes que les ha ido bien y grandes que les ha ido muy mal y vamos, hemos visto de toda la tipología. Es decir, que nuestra sensación global después de analizar todos estos datos es que la campaña, el resultado de la campaña tiene más que ver con la preparación y la estrategia que con la tipología de empresa o demás. Evidentemente puedes apalancar, tienes más medios, más recursos si eres grande, pero el ingenio, la creatividad y la estrategia y el foco también ayuda muchísimo en los pequeños. También hemos preguntado a todos estos encuestados, oye, una vez ha pasado luego la campaña de Navidad, ¿cómo ha ido tu campaña de Navidad? ¿Cómo ha ido desde el Black Friday hasta mediados de enero? 44,4% nos ha dicho que es similar a las previsiones y un 38,9% que superan las previsiones. Lo mismo, la campaña de Navidad se ha vendido igual o más que las previsiones. El 61,1% nos ha confirmado que ha vendido más que el año pasado y el 36,1% similar al año pasado, solo un 2,8% ha vendido menos que el año pasado. Es decir, la campaña de Navidad ha sido positiva, básicamente. Y cuando preguntamos cuál ha sido el impacto del Black Friday en la campaña de Navidad, es decir, oye, ¿cuál es vuestra sensación? Les preguntamos directamente, ¿creéis que el Black Friday ha afectado de alguna forma la campaña de Navidad? Pues bueno, aquí sí que ya se nota que hay un algo por detrás, porque el 50% de los profesionales de los encuestados nos han dicho que el Black Friday ha afectado negativamente la campaña de Navidad. Un 33,3% que no ha impactado y un 16,7% que ha impactado positivamente. Por lo tanto, en general, sí que hay un sentimiento por parte de los profesionales de que el Black Friday afecta la campaña de Navidad. Luego en el informe analizamos más en profundidad de algunos comentarios que nos hacen y bueno, pues está lo típico, ¿no? De se araña el margen, es muy complicado operativamente sacar todos los pedidos a tiempo y este tipo de cosas. Es decir, es muy complicado poder sacarle partido a una campaña del Black Friday si buscamos sacar mucho margen y no tener que hacer una mayor inversión a nivel operativo para poder sacar todos los pedidos. Pero bueno, es algo que es lógico pensarlo y saberlo. Por último, hemos también contado con los datos de Minderes, que es un comparador de precios líder y decimos son españoles de Murcia y nos han cedido datos que han analizado precisamente para este estudio. Y según estos datos hemos podido analizar si los precios han subido o bajado de cara al Black Friday. Entonces, en general, según estos datos de Minderes, el 9,97% de los precios se redujeron y lo hicieron con un decremento medio del 12,3%. Pero por otro lado, el 6,37% de los precios subieron y lo hicieron con incrementos medios del 11,18%. Es decir, ha habido más precios que han bajado que precios que han subido y prácticamente han subido y bajado en torno al 12%. Pero que sepamos que hay precios que suben de cara al Black Friday. Minderes también nos comentaba que si comparamos las bajadas con las subidas y obtenemos el valor medio, la tendencia media de cambio de precio fue que los precios en media han bajado, pero solo un 3,15% en media. Estos datos son muy relevantes para que entendamos que en Black Friday no es todo lo que reluce. De hecho, también ha habido bastante gente que nos contestaba el informe, las preguntas más abiertas, diciendo que algunos no han hecho campaña y han vendido más, porque sí que hay una mayor intención de compra. Como digo, no me enrollo más porque la idea de hacer es que tuvieras este contexto general de cómo ha sido la campaña de Black Friday para los que no tengáis otro tipo de información. Si queréis descargaros el estudio completo, lo tenéis a vuestra disposición, el enlace en las notas del podcast. Pero bueno, si alguien por lo que sea no quiere ver las notas, brainzins.com barra es barra recurso barra black guión friday guión 2018 guión a guión fondo, ¿vale? Viros a las notas del podcast, que va a ser más fácil, y ahí os los podéis descargar de forma completa y para poder ojearlo. Como decía, son más de 200 páginas, con caso de éxito de PC Componentes, un caso de éxito de Fares Camellia, donde nos explica cómo ha sacado partidos en hacer campaña de Black Friday, entrevistas a muchos e-commerce y retailers que nos profundizan en todo esto y toda la información que os he comentado con bastantes análisis y demás a vuestra disposición. Ahora os dejo con la mesa redonda. Tuvimos una mesa redonda en el evento de presentación que hicimos del informe en Madrid y en esta mesa redonda un poco lo que queríamos era ser capaces de tener un feedback o un comentario por parte de los profesionales del e-commerce que fueran más allá de lo que hemos visto en el informe, ¿no? Porque al final es muy complicado llevarlo todo a números. Entonces, bueno, hemos tenido la suerte de contar en esta mesa redonda con muchos cracks del mundo del e-commerce. Estuvimos moderando a José Luis Montesino de Comefruta, que estuvo, bueno, lo escucharéis, moderando la mesa y lanzando las preguntas. Y dentro de la mesa tuvimos a Mercedes Gómez, que es Marketing and Channel Manager en Higiénico Payments, a Fares Cameli, experto en transformación digital que tenemos en el podcast, lo hemos tenido varias veces. Estuvo Óscar Gámez de Time to Paddle, Belóen Muñoz Casayus, e-commerce manager en Cash Converters, Juan Sández, que es Senior Manager Operations en Angeles Spain y también tenemos un podcast con él, y Curro Abad, que es CEO de Keralto. Bueno, el evento de presentación lo hicimos en Singular Madrid. Muchísimas gracias a Singular por acogernos ahí. La verdad que fue la leche. Y también, bueno, he de deciros que grabamos vídeos. Pondré el enlace también a las notas del podcast gracias a la gente de Streaming 10 que lo emitió en Streaming by the Face, es decir, no nos cobró nada. Nos ha ayudado a difundir todo esto y han dejado el vídeo colgado por si queréis ver el evento de presentación y os apetece más verlo que escucharlo. Para los que consumáis en formato podcast, os dejo ya directamente con la mesa redonda para que escuchéis a estos cracks hablando del Black Friday. Yo me presento así rápidamente y luego ya os dejo cada uno presentación personal. Voy a haceros tres o cuatro preguntas y como somos muchos, yo creo que eso ya nos da juego para comentar un poco el informe que nos ha presentado José Carlos. Bueno, ya soy José Luis Montesino, me dedico fundamentalmente al negocio este de la fruta con el que llevo ya siete años y vendemos fruta por todo por internet, más del 50% a particulares y también a empresas para organización de eventos, para fruta en la oficina y algunas cosas relacionadas siempre con la fruta. Yo soy Mercedes Gómez de Ingenico, en realidad estoy trabajando en la parte de pagos online y mobile de Ingenico, que es Ingenico y Payments. Para quien no conozca Ingenico, pues somos un proveedor de servicio de pago multicanal. Si queréis a partir de ahora fijaros en cualquier retailer donde vayáis a pagar, en el TPV veréis nuestro logo. Tenemos en la parte de online, mobile y payments más de 65.000 merchants a nivel mundial y, como digo, proveemos de servicios de pago omnicanal, cross-border y, bueno, tampoco voy a extenderme más. Quien nos quiera conocer nos puede contactar al acabar. Por la parte del informe, nosotros hicimos una encuesta a 6.000 consumidores de intenciones de compra y otros valores y otras variables antes del Black Friday que, por lo que hemos visto con los resultados, estaban bastante alineados con los resultados finales. Buenas, pues yo soy Óscar Gámez, vengo en representación de Miguel Ángel Varela, CEO de Time to Paddle, que se encuentra, bueno, su mujer está a punto de dar a luz y, bueno, no se encontraba muy dispuesta a quedarse sola hoy porque, bueno, tenía complicaciones y se ha tenido que ir al hospital, ¿vale? Bueno, yo colaboro con Time to Paddle desde hace varios años. Bueno, soy socio de Miguel y, bueno, no sé si conocéis a Entupaddle, es un e-commerce puro, ha nacido de e-commerce puro hace ya casi cinco años, dedicado a la comercialización y venta de palas de pádel y todo material deportivo de pádel. Hace un año compramos toda la parte de Padelmanía, supongo que eso lo conoceréis alguno más, ¿vale? Y, bueno, estamos en el relanzamiento de Padelmanía, por un lado, con su marca principal, que es Mística y de Time to Paddle. Y os invito a ir a la web, que es bastante buena, ¿vale? Estamos en pleno proceso de cambio. Bueno, aunque antes me presenté con el tema de e-commerce rentable y la oferta para los 25 o 30 nativos, pero nuestro e-commerce, bueno, que era todo, nos definimos como una startup que cumple este año 121 años, abrió la empresa en 1898, pero es cierto que estamos creciendo por encima del 50% anual los últimos tres años y ese crecimiento, además, del 80% en proyectos completamente nuevos, internacionales, digitales, tanto B2B como B2C. Vendemos a hospitales, a farmacias, a ortopedias y, en particular, B2C, con más de mil pedidos al día de B2C de media aproximadamente en varios países. Vendemos material de salud, material de salud como tensiómetro, material para personas mayores, como pueden ser muletas o bastones o sillas de ruedas o andadores, para deportistas tipo kinesio, rehabilitación, en fin, todo este tipo de artículos que, bueno, todavía hay gente que le sorprende el tema de que se venda tanto B2C online, pero bueno, tanto B2C, pero realmente sí que como en todo, aunque sea un pequeño porcentaje, la gran mayoría sigue estando en el retail, pero como en todo hay bastante mercado. Desarrollamos proyectos B2B de valor añadido para grandes empresas, por ejemplo, con las que tenemos alianzas, con las que trabajamos con 9.000 farmacias en España, en fin, estamos desarrollando software, esa school de e-commerce, bueno, como digo, una startup. Ahora hemos creado Keralto Ventures, Keralto Ventures, para invertir en proyectos con compañeros incluso de la empresa que puedan tener una pequeña participación o en proyectos externos, por eso, bueno, estamos realmente cambiando muchísimo, diversificando muchísimo para diluir todo el riesgo y poder empezar la cuenta Trascap y Cuba en este 121 aniversario y nos queda mucho por, no podemos ser nosotros los que nos carguemos este proyecto, así que empezamos de nuevo y tenemos que reinventarnos diversificando muchísimo. Buenas tardes, soy Juan Sández y, bueno, estoy aquí como experto en logística, llevo 10 años trabajando muy de cerca en la logística de e-commerce pura, B2C, exactamente son ya 8 Black Fridays los que he vivido, el pelo lotería más negro y vamos a hablar de eso, de la visión con la componente logística de lo que es el Black y la campaña de Navidad y cómo afecta en positivo el que las compañías logísticas hayan cambiado en estos 8 años como han cambiado. O sea que he dispuesto a escuchar cualquier pregunta, duda y os trasladaré mis reflexiones sobre lo que es el Black. Gracias. Yo soy Belén Muñoz y soy la responsable de e-commerce de Cash Converters. Es un negocio puramente tradicional, como conoceréis bastantes, y ahora estamos en pleno proceso de transformación buscando la omnicanalidad. Nuestro caso es especial porque contamos con 70 tiendas en España que al final son las que venden online en nuestra plataforma, por lo que tenemos 70 puntos de dar servicio al consumidor. Son las propias tiendas las encargadas de hacer la gestión que nosotros organizamos y centralizamos. Entonces, nuestro objetivo es dar a conocer todos esos servicios que damos al consumidor, tanto de compra como de venta, y dar una segunda oportunidad a los bienes de consumo. Al final es la economía circular que queremos potenciar y promover con la digitalización. También la complejidad de nuestro modelo es que todas las unidades son únicas. Se nos acaba el stock de un producto y ese producto no vuelve a existir. Entonces, esto también en tema de SEO es bastante complejo y lo hemos solucionado con una nueva plataforma que hemos implementado y una nueva estrategia, pero también es especial. Y finalmente, comentaros que nuestra diferenciación respecto a otras empresas que se dedican a la compra y la venta de bienes de segunda mano, es que nosotros ofrecemos dos años de garantía en nuestros productos, 14 días de devolución, productos 100% verificados, y aparte también una transparencia total en cuanto a los precios tanto de compra como de venta. Por lo que se desmitifica un poco el concepto de la segunda mano como un proceso de negociación, sino que es algo mucho más estándar y establecido. Hola, mi nombre es Fares Cameli. Yo voy a ser muy breve, a diferencia de todos los demás, que tenemos mucho que contar. El punto, llevo 23 años en transformación digital, pasando de tecnología a procesos de negocio marketing, y bueno, ahora me dedico en los últimos tiempos a consultoría, a gestión de inversiones tecnológicas y no tecnológicas, y sobre todo, a hacer mucha analítica de negocio y a meter en el ZIC data a muchas empresas que no estaban en ello. Así que me ha tocado vivir Black Fridays durante 20 años casi, en todas las áreas, igual que Juan. En mi caso lo que tenía era más pelo, no el pelo de otro color. Y bueno, pues en este último año, en varios de los sitios que he estado, hemos tenido que trabajar alguna cosita, y especialmente voy a contar un caso que difiere un poquito del resto, porque es el anti-Black Friday. Gracias. Quédate, Fares, con el micro, así empezamos la ronda al revés. Bueno, como veis, tenemos un panel de lujo para analizar el Black Friday, no solo por las figuras y la experiencia que tienen en todos los relacionados con el Black Friday, sino por la diversidad, que al final podemos tener muchos puntos de vista de un mismo tema, lo cual yo creo que es muy enriquecedor. Entonces, antes de entrar en el informe, me gustaría preguntaros cómo habéis vivido el Black Friday, los que tenéis negocios, pues las campañas o qué ha sido lo más destacable desde el punto de vista de vuestra empresa y los que os habéis visto afectados, pues la logística, los números, los pagos, todo eso, qué consecuencias o cómo habéis visto este Black Friday. Bueno, pues en mi caso, en los dos clientes que tengo de retail, porque el resto son de inversión y por tanto no les afecta mucho la temporalización, lo que más les ha preocupado este año es como estamos montando temas de analítica, de gestión, etcétera, ha sido la búsqueda del EBITDA, el Revenue Management en lugar del beneficio bruto, la facturación o el aumento de las ventas. ¿Y cómo lo hemos vivido? Pues lo hemos vivido un mes y medio antes, que es como se vive cuando estás haciendo análisis, ver un poquito qué estaba pasando, qué pasaba en el mercado, qué índices de crecimiento tenía, qué prospección teníamos de que era Friday, se estirara durante seis semanas en lugar de convertirse en una semana y sobre todo de lo más importante, qué creíamos que iba a pasar con la gestión de precios de oferta y el coste de campañas. Así que ha sido una, por eso decía que iba a ser más breve, mi parte ha sido analítica y gestión de campañas y todos los demás tienen muchísimos más temas de operación, de historia de negocio y de gestión continuada. Y eso ha sido, desde mi punto de vista, la diferencia de este año ha sido cómo hemos planteado la previsión en función de lo que pensábamos. Que iba a ser la Friday versus a lo que hemos hecho otros años que ha sido puramente campaña, etcétera. Muy bien, gracias. En el caso de Cash Converters, este año ha sido un poco especial porque hicimos una migración de plataforma en septiembre y eso lo que nos ha proporcionado ha sido que con el mismo tráfico que el año pasado, que en 2017, hemos aumentado un 30% la conversión, por lo que los resultados han sido muy buenos. No hemos conseguido un tráfico mayor con la inversión que hemos hecho en campañas y nos ha resultado complicado destacar en un entorno tan competitivo y tan saturado como es la semana de Black Friday, pero al tener una plataforma que respondía mejor y estar más optimizada, hemos crecido un 32% en ventas. O sea, que estamos muy contentos con esos resultados, pero ha sido complicado. Bueno, en el caso mío lo he vivido como los últimos años. Empiezas a trabajar en julio, el Black Friday, las compañeras de logística en general empiezan a planificarlo en julio, dimensionando en base a la información que te dan los e-commerce de qué campaña se espera, tanto tu centro hub nacional, donde haces las operaciones principales, como la red capilar de última milla, que tiene que estar también preparada para ese día. Y al final, pues es un día muy duro, porque estás hablando de qué pasas a hacer el doble que estás haciendo el día anterior. Y entonces se dice muy rápido, pero se hace de una forma muy complicada el ser capaz de hacer hoy 100, pero hacer mañana 200. Tienes que tener una instalación con la capacidad suficiente para hacer ese 200 y tienes que tener una estructura de red capilar que sea capaz de asumir eso. Lo decía en la introducción, creo que este Black, desde el punto de vista logístico en general, ha sido mucho mejor que el año anterior, o esa es mi visión. Ha habido menos ruido, menos noticias de compañías que todos conocemos que sufren, porque se sufre, es difícil adaptarse a multiplicar por dos, pero creo que el resultado en general, bajo mi punto de vista, no hablo de mi compañía, hablo en general, ha sido muy satisfactorio, desde el punto de vista de las operaciones. Pero se vive muy duro, pensar que pasas de hacer 100 a hacer 200 en menos de 24 horas. Y hay que estar preparado para hacerlo. Bueno, nosotros en la línea que comentaba también de Black Friday, anti-Black Friday, nosotros sí que hacemos Black Friday, pero tuneamos el Black Friday. O sea, realmente buscamos esencialmente que sea el mes de noviembre, el mes de mayor rentabilidad en e-commerce del año con gran diferencia. Y para ello, al final, nuestro producto tampoco es un producto de necesidad. Así que hay algunos productos de los 3.000 o 4.000 que pueden ser más de capricho, pero en general son productos de necesidad. Tampoco se va a multiplicar la venta de una forma tremenda. Pero sí que lo que sí hacemos, nosotros tenemos muchos productos con ofertas, ya concretando, yendo un poco en que el alto.com, en nuestros países, tenemos muchos productos con ofertas, prácticamente no permanentes, pero que pueden llevar dos meses, tres meses, son estrategias de precios donde marcas un precio y una oferta y prácticamente la dejas ahí. O sea, tienes buena rentabilidad. Pero lo que decidimos este año es no hacer ofertas adicionales para el Black Friday, sino simplemente, como sabemos que muchísima gente, va a haber mucha más navegación, mucha más gente que va a entrar en la web, mucha más gente con intención de comprar. Toda oferta que ya tengamos en esos 200 productos, lo tuneamos en pestaña Black Friday, landing Black Friday, email marketing, marketing automation, todo con Black Friday, y puedes tener 200 productos con buenas ofertas, pero realmente no las has puesto específicamente para ese periodo. Tampoco es un tema recurrente donde la gente compre con tantísima frecuencia o vaya a ver o dejar de ver. La gente quiere entrar y ver que hay ofertas, porque si no ya, uy, ¿qué pasa en esta web que no las hay? Nosotros realmente hemos hecho un Black November para todo el mes de noviembre. Tampoco queríamos que el que esté el día 10 de noviembre, el 12 o el 14, diga, bueno, me hace falta esto, voy a esperar un poquito, a ver si me lo encuentro más barato. De manera que ya decimos, te ayudamos en todo noviembre, desde ahora tienes ya los precios que vas a tener la semana del Black Friday. De manera que no no atrasábamos esa posible venta, no la dejábamos dos semanas ahí parada, ¿no? Al final, lo que sí, claro, al final, en la semana del Black Friday, sobre todo esos 10 días hasta el Cyber Monday, el tráfico se multiplica, en nuestro caso, no tanto como otras compañías de otro tipo de productos, pero quizás un 50 o un 60%, las ventas. Depende mucho de los países, en nuestro caso, por ejemplo, en España, en esas dos semanas centrales o semana y media, han podido crecer un 35, un 40% las ventas. Al final, ofertas, no hay ofertas específicas nuevas, con lo cual, el margen bruto sobre productos es el mismo que cualquier otra semana del año, con la diferencia de que la inversión en SEM, porcentual sobre venta, baja a menos de la mitad. O sea, al final, no tienes que subir mucho más los CPC, con los mismos tienes casi el doble de tráfico, porque hay más gente buscando online, con lo cual, al final, en vez de gastarte un X% sobre ventas habitual en SEM, te estás gastando la mitad y todo eso va inyectado a margen puro en vena. O sea, realmente, ese 35, 40% de incremento de venta de ese periodo puede suponer un 100% de incremento de margen en euros o margen sobre venta en ese periodo, con lo cual, realmente, en una semana, es un periodo magnífico para nosotros. También lo que supone, yo entiendo un tema muy importante es que al final estamos consiguiendo en cada Black Friday de esto, gracias a la televisión, gracias a todos esos comercios, como comentaba Corti, en todas las tiendas ya hay carteles de Black Friday y tal, lo que estamos consiguiendo es que cada vez el porcentaje de usuarios del e-commerce en España crezca, cada campaña de estas es un empujón adicional, o sea, digamos, el porcentaje de usuarios de e-commerce en España será el porcentaje que sea y cuando llega esta campaña con dos semanas, todo el mundo escuchando Black Friday en televisión, abriendo los telediarios, el Black Friday, la oferta de internet, pese componentes en todos los medios que lo han hecho de lujo, al final, ¿qué pasa? Que muchísima gente, de esa gente que todavía no ha comprado en e-commerce, que todavía le da miedo, bueno, pues oye, otro 2% de españoles empiezan a comprar en internet y gente que ya luego se te queda en internet, por tanto, mimamos muchísimo todas esas visitas para captar leads, para hacer mucho marketing automation, mucho workflow, o sea, para nosotros es un mes maravilloso, es como cuando para las tiendas de moda, pues de pronto Zara o Inditex decidió por fin tener e-commerce, ¿por qué fue el último tal? Pues evidentemente fue el último porque hacía la balanza de lo que pierdo si empiezo a tener, o sea, sabía que era un tractor de que más porcentaje de españoles comprasen en e-commerce en cuanto Zara saliese a hacer bien en e-commerce, o Mercadona, ¿por qué ha tardado tantísimo en tener una web en condiciones? Porque siendo el gran líder offline dice, no voy a ser yo el que haga que más gente, que la gente se vaya antes de tiempo a comprar en internet, llega un punto en que ya hay una cuota de gente importante y dice, ya no puedo esperar más, ahora salgo y lo hago mejor que nadie, cuando lo empiece a hacer, ¿no? Para nosotros, como digo, por tanto, luego, en cuanto a temas, en diferentes países, esos números que daban antes sobre todo son en España, en España es 75-40% de incremento de ventas en ese periodo, en Portugal, sin embargo, es casi un 100% de incremento de ventas, sin embargo, en Alemania es un 10 o un 12%, en Francia un 15%, claramente aquí hay una correlación entre el nivel de madurez del e-commerce y lo que está pasando en el Black Friday, o sea, en los países que estamos más atrasados en e-commerce, por ejemplo, España está más atras que Alemania, todavía el impacto es más fuerte, cada año el impacto es menor, como estamos viendo, y irá a menos, al final realmente el Black Friday será otra cosa, será de verdad, de sextocaje, ofertas de otro tipo o campañas puntuales. En Alemania y Francia es donde menos hemos notado incremento, en Italia, o sea, va un poquito, muy proporcional desarrollo de e-commerce y el efecto notado, como digo, de nuestros países en el que más hemos incrementado ha sido en Portugal, ¿por qué? Porque hay más expectativas, no hay tantos años ya de e-commerce con Black Friday que ya nos cansamos, todos nosotros los que estamos más metidos y al quinto o sexto año pues tampoco nos ponemos como locos a comprar, bueno, pues eso pasa en Alemania, nosotros en Marketplace que también trabajamos bastante, además para nosotros en Marketplace prácticamente no hemos subido nada en este periodo de Black Friday, para nosotros es un canal también importante aunque hacemos más en tiendas propias porque para nosotros la clave del éxito de Crealto.com es la atención al cliente, tenemos casi un 100% de valoraciones positivas entre decenas de miles, en Marketplace igual, 100% de valoraciones positivas, la clave es la fidelización, atención al cliente, un poco el cliente en el centro como pueden hablar un Amazon o un Mercadona, lo tenemos claro. Otros años en Black Friday, por ejemplo, en Marketplace hemos subido mucho las ventas y hemos tenido muchos problemas con la logística. Este año hemos dicho, mira, vamos a acapar de todos los Marketplace en Europa, en esos países, los envíos directos desde nuestras instalaciones en Sevilla. Vamos a hacer solo envíos por fulfillment de esas compañías, de manera que la probabilidad de tener problemas en valoraciones, en bajar métricas, baje mucho. Claro, evidentemente, si te cargas un 30% de lo que vendes enviando de Sevilla, Alemania, Francia, Italia, en Márquez, eso ha hecho que esas semanas más o menos hayamos empatado las ventas, pero lo que no queríamos era tener valoraciones negativas o gente insatisfecha y problemas de ese tipo. El hacerlo también todo el mes es un poco por lo mismo. Otro año hemos tenido muchos problemas con la logística. Este año ha sido ya mucho mejor. Yo creo que también se alargan muchos días y realmente a nivel logístico, aunque ha habido algunos pequeños problemas, pero ha sido un año mucho mejor que los anteriores. Déjame una cosilla. Me ha gustado tu comentario que nos va a dar para un post en e-commerce rentable, que es el análisis de una acción rentable en el Black Friday, porque vemos, nos ha comentado Faris, la preocupación por la rentabilidad. Yo creo que todos en el Black Friday nos preocupa la rentabilidad y el apunte que has hecho de las campañas de AdWords que pueden ser más rentables en el Black Friday, pues es un punto positivo en el aspecto que quizá más negativo le vemos al Black Friday que es el de la rentabilidad. Le dejo a Óscar que si no nos dejas sin preguntas para el resto de la... Habrá juego porque hay algunas cosas que darán más juego en las siguientes preguntas. Bueno, nuestra experiencia en Time to Paddle y Paddlemania en el Black Friday la verdad es que ha sido bastante buena. Viendo el estudio la verdad es que me doy cuenta de que por lo menos estamos en la media de los e-commerce de España, porque me siento reflejado en cada uno de los puntos que se han visto y cada uno de los resultados que se han visto. En nuestro caso, también hemos empezado el Black Friday y evidentemente se empieza varios meses antes a prepararlo y nuestro resultado ha sido teniendo dos sites principales como Time to Paddle que viene desde hace 5 años y Paddlemania por otro lado que lo estamos relanzando desde hace un año. Los resultados han sido diferentes. Si bien en Paddlemania hemos tenido un incremento durante el Black Friday durante la semana, nosotros sí que hemos hecho simplemente una campaña de una semana, un incremento aproximado del 80% de las ventas sobre una semana normal en Time to Paddle hemos tenido un 50%. Si bien son datos bastante buenos y son mejores que los del año anterior, es verdad que la diferencia ha estado en la presión que hemos hecho en las campañas. Nos hemos centrado este año un poquito más en Paddlemania para potenciar más la marca, dado que el recreciamiento de marca es mucho mayor y con menos esfuerzo podríamos obtener mejores resultados y es lo que ha pasado, con lo cual al final es lo que hemos obtenido. En nuestros casos tampoco hemos hecho un incremento fuerte en campañas, hemos mantenido un poquito igual, hemos incrementado un poquito nada más y los resultados han sido muchísimo mejores como estaba comentando. A nivel de ticket medio, la verdad es que me sorprendía el dato que hemos visto en el informe y coincido con algunos de mis compañeros, nosotros prácticamente no hemos tocado el precio y la rentabilidad ha sido bastante buena, ha sido muy buena. Teniendo un ticket medio de 100, 110 euros, 120 euros, hemos obtenido más o menos el mismo ticket medio, con lo cual, eso que nos hemos llevado. También es verdad que dentro de mi mercado, dentro del mercado de la venta de palas, hay una competencia brutal en precio, entonces competimos en precio durante todo el año, con lo cual hacer descuentos más brutales todavía en el Black Friday tampoco tiene mucho sentido, nos cargaríamos el margen que tenemos a ser distribuidores. Si bien, sí que hemos hecho más presión en nuestra marca propia, que es Mística, donde ahí sí que tenemos un poquito más de margen. Es verdad que en nuestro análisis post Black Friday o la semana después del Black Friday, si bien Time to Padre se mantuvo en ventas, dado que tiene un recorrido más amplio y estable en los últimos años, tuvimos un bajón importante en Padremania, lo cual nos asustó bastante, pero la gran noticia es que solo duró una semana y se volvió a recuperar y luego cuando entramos ya en la campaña de Navidad, la verdad es que hemos seguido teniendo incrementos importantes y no nos ha afectado para nada. Y poco más, ¿puedo comentar? Muy bien. Bueno, el análisis que podemos hacer nosotros es parecido al que ha hecho Juan, nosotros somos players transversales al retail y muy importantes en la cadena de valor, igual que todo el Black Friday y toda la preparación, toda la inversión en medios, en AdWords, en stock, de un retailer se puede ir a la porra por una mala gestión en los pagos o por una mala gestión de la logística. Se decía antes Corti que hay gente que todavía está sacando paquetes de Black Friday, no me imagino que esa gente vuelva a comprar por mucho descuento que se le haga el año que viene. O sea, que a la hora de prepararlo, nosotros en todo el año tenemos una estabilidad de la plataforma del 99,999%. Obviamente, en esos días y en toda la campaña de Navidad tenemos que tener refuerzo y estar con mucho más ojo en todas las áreas de atención al cliente y en la estabilidad de la plataforma, pero no hemos tenido ninguna incidencia en absoluto. Con respecto a datos, nosotros os comentaba que hicimos una encuesta previa a Black Friday donde se daban una serie de datos donde en concreto en España había un 55% de los consumidores que declaraban que iban a participar en Black Friday, que tenían intención de compra. eso ha sido así y como antes se vio en la slide un 193 de ventas estaba esperado más versus un viernes normal, lo que hemos visto que luego hemos hecho un análisis on y off, dado que nosotros tenemos esa capacidad con las compras online y offline, hemos hecho un análisis de las ventas del 23 al 25 de noviembre pasado y realmente las ventas han aumentado más en el mundo offline, un 25% en Europa y un 12% en online. Quiere decir que también hay un arrastre, o sea, el efecto Black Friday que puede haber nacido desde el mundo online como pure player, o sea, como un fenómeno pure, se está llevando ya al mundo offline y de hecho nuestra encuesta también previa al Black Friday los consumidores decían que iban a, tenían intención de compra en online un 53% y en offline un 55%. Es decir, el Black Friday se está transversalizando al mundo offline y está contagiando al resto de campaña de Navidad. Con lo cual, pues yo creo que aparte de los resultados de este análisis que habéis hecho, deberíamos de, o los retailers, deberíamos de plantearnos también hasta qué punto tiene efectividad el Black Friday incluso en temas de, desde el punto de vista del consumidor, porque el consumidor en la encuesta también declaraba ya en España un 45% que no se creían los descuentos de Black Friday, en UK ya era un 60 y tantos porcientos, estoy de acuerdo con Curro, cuanto más maduro es el mercado menos se pica en estas ocasiones y en realidad como hemos visto en el informe el descuento en medios de un 3% es lógico que los consumidores empiecen a no creer en el Black Friday. Muy bien, muchas gracias. Quédate con el micrófono que empiezas tú. Ahora empiezo con las preguntas difíciles del informe. Os voy a preguntar unos cuantos numeritos de eso, a ver si alguien se ha enterado de algo. Bueno, yo no me he enterado ni del 10% y eso que soy de ciencias y de números, pero la verdad es que hay muchísima información y mucho más que hay detrás en las ciento y pico páginas del informe, con lo cual esto hay que estudiárselo en detalle. Pero os voy a hacer un par de preguntas, os hago las dos de vez porque así vamos más rápido, que además no habláis poco ninguno de vosotros. Entonces, os quería preguntar qué es lo que os ha sorprendido más y si hay alguna cosa con la que no estéis de acuerdo, algún dato que os haya llamado la atención por decir, esto no lo comparto, me parece que eso no va por ahí. Pues como he comentado hace un momento, a mí lo del descuento medio del 3% me ha llamado mucho la atención, muchísimo la atención y que además los retailers tengan que lo digan, efectivamente que lo declaren, que digan, pues no, yo para mí Black Friday es al final lo que se decía antes, espero que no haya nadie de media marca aquí, pero lo que se decía antes de media marca pues va a ser verdad. Entonces, es como entre comillas engañar al consumidor porque ya está muy predispuesto con toda esa campaña de medios, con toda esa concienciación previa y a mí sinceramente me ha llamado mucho la atención. Yo como consumidora sabía que tampoco había grandes petardazos en precio pero no tanto y la verdad de lo que he visto en el informe del resumen no hay nada que me choque. O sea, me ha chocado esto y que no esté de acuerdo pues quizás el tema de que no influya el tamaño del e-commerce para... me choca, no es que no esté de acuerdo pero también porque creo que puede tener mayor incidencia en un e-commerce mediano o grande puede ser. Yo creo que estamos evolucionando en el e-commerce y que de un año anterior que veíamos con mucho más impacto de ventas o sea que la preocupación era vender lo que nos decía Falsa al principio. Ahora hay mucha preocupación por la rentabilidad con lo cual los descuentos si quieres rentabilidad pues no pueden ser los mismos. Con lo cual yo creo que van encajando las piezas. Bueno, yo comentar un poco que a mí el dato que también me ha sorprendido más es el que habéis comentado no es por ser reiterativo y es el dato ese del solamente el 3% de decremento. Me ha sorprendido porque bueno, me ha sorprendido no. Por un lado sí porque pensaba que lo normal y lo que pensamos todos es que efectivamente va a haber un descuento importante o por lo menos en ciertos artículos. Nosotros en nuestro mercado evidentemente tampoco podemos hacer mucho más porque no podíamos hacer nada más y nos sorprenden los datos de venta con lo cual se confirma un poco la hipótesis que comentábamos que al final es el usuario el que está muy predispuesto con un presupuesto determinado a hacer compras durante esa época y además yo después de Black Friday comentándolo con otros compañeros sí que es verdad que habíamos detectado ahí en comentarios de pasillo que no habíamos detectado grandes descuentos en este Black Friday y evidentemente el estudio lo corrobora que era un comentario de pasillo. con respecto a ventas internacionales nosotros también vendemos internacionalmente y bueno es verdad que ahí vienen algunos porcentajes de incremento de ventas mucho menores que aquí y es un dato que me ha sorprendido porque nosotros a nivel internacional prácticamente no hemos notado ningún incremento o muy suave haciéndolo fuera. Es verdad que tampoco hemos hecho una campaña específicamente fuerte de Black Friday en esos países ha sido más liviana pero es verdad que en ese sentido bueno el año que viene lo intentaremos hacer un poquito más para obtener un poquito más de resultado fuera aunque bueno los porcentajes de incremento evidentemente no son como los que tenemos en España. Sí, bueno del informe coincido también con Mercedes a mí la poquísima correlación que hemos visto en casi todas las métricas no me la acabo vamos sale así en el informe evidentemente están bien hechas las estadísticas seguro pero no me puedo creer que eso sea cierto o sea estoy convencido de que hay mucha mejor relación entre por ejemplo tamaño de empresa y resultado de Black Friday y creo que para ello bueno para el año que viene y con más tiempo porque ya tienen un meritazo tremendo el informe y la encuesta que habéis hecho y que hemos respondido mucho quizá pues habría que intentar con más tiempo tener más métricas numéricas más allá de sensaciones en este mundo del e-commerce también pues hay poca humildad somos todos muy buenos nos queremos mucho y bueno hay muchos resultados muy subjetivos que ya es magnífico como punto de partida pero creo que habría que meterle mucha analítica y datos y ver de verdad quién sube quién no sube los grandes players son los los muy muy grandes players son los que realmente en Black Friday consiguen que las grandes marcas fabricantes le hagan a ellos los descuentos ese componente que se ha pegado siete meses trabajando en Black Friday donde ellos hacían un 15 su proveedor le hacía un 15 porque bueno no sé cuánto pero seguramente le hacía una parte importante a gente como nosotros mediana y somos una empresa de 20 millones de euros no somos pequeñísimos pero no no te ponen ni a negociar con los proveedores o sea te van a decir que no salvo en tu marca tienes tu marca propia en las otras marcas no merece la pena los proveedores medianitos es que al final acabas peleando con ellos por intentar una rebaja para unos días ahora en PC componente o corte inglés o media mar o quien sea si son los que consiguen con Philips un favor grandes marcas si le hagan descuento en muchos productos LG Samsung donde de verdad grandes marcas van a descatalogar van a sacar un nuevo modelo y ahí si que de verdad te pueden hacer un 25% Samsung en la televisión tal porque va a salir un siguiente modelo con un apellido más una W y por tanto creo que esas grandes marcas necesariamente si que venden mucho más si que hacen ofertas pero no bajan margen no sé creo que habría que intentar aunque no sea fácil meterle métricas y ya por comentar alguna cosa más del informe en cuanto a que me ha parecido en la métrica en la que se decía que un 7% de los demanders de los amigos demanders que un 7% de los SKU de los artículos habían subido los precios no creo que nos debe hacer pensar que una estrategia que están siguiendo muchos aunque pueda tener sentido dice al final vendo más y no es muy sensible al precio más rentabilidad yo no creo que todavía muchas empresas suban los precios en Black Friday quizá alguna pero mucho menos de un 7% habría que compararlo quizá con de una semana cualquiera a 15 días antes cuántos SKU suben su precio porque la estrategia de pricing en e-commerce en general es hiperdinámica con el machado con normas cambiamos precios diariamente yo creo que si cogemos esta semana de ahora con hace dos semanas seguramente más de un 10% de los artículos hayan subido precios por tanto creo que sería bueno compararlo de un periodo a otro sin Black Friday cuántos productos han subido el precio porque si han subido un 20% y en Black Friday solo un 7% quiere decir que no han subido precios en fin creo que ahí se podría ver un poquito también esa otra métrica y como preguntabais qué cosa también nos ha sorprendido del informe porque teníamos chuletilla de preguntas previamente pues a mí me ha sorprendido una cosa es hacer una pequeña gamificación además aquí que tengo mi amiga Loles Marston de gamificación bueno con muchos de vosotros estoy ya en LinkedIn soy bueno si me buscáis Curro Abad para los que no estén pero para todos los que hoy a las 23.59 sabéis contactos míos en LinkedIn muchos lo soy los que no me lo pedís aquí luego en el coste lo acepto a todo el mundo voy a hacer una pequeña gamificación me ha sorprendido mucho aunque ya cada vez ven en el ecosistema del e-commerce en ese informe que os tenéis que leer y con esto quiero contribuir a que lo leáis también ver escrito en grande la palabra puta en el informe creo que en un informe escrito de 150 páginas ver escrito a tamaño letra 32 la palabra como que choca y como me ha sorprendido ahí lanzo un poquito a ver quién es el primero que la encuentra y el primero que la encuentra y sea contacto mío hoy antes de las 23.59 y me menciona y me menciona en LinkedIn como oye está en la página tal y ya de paso que meta el enlace al descargable del informe para darle difusión y que lo lea más gente a la página mía no pasa nada me nombráis a mí sí que nombráis el enlace para descargarse el informe para que vuestros contactos lo tengan oye comentáis en la página tal ya podéis poner encontrado no tenéis por qué ponerlo expresamente ¿no? vale a esa persona primera que lo ponga que no vale con los que ya no hemos podido ver el informe tiene que ser gente que no esté en la organización o que ya lo hemos tenido bueno pues le daremos un vale de un cupón de 100 euros a gastar en nuestra tienda lo que quiera sin ningún tipo más de y en nuestra tienda oye que aparte de andador hay bastones y eso pues hay pulsómetros hay tensiómetros hay test de embarazo hay almohadillas hay cosas de deporte en fin hay mucho tema de salud de salud simpático bueno pues ahí os dejo os dejo eso que también me ha sorprendido el informe ¿vale? gracias pero el tamaño de letra se lee rápido oye y en este mundillo donde damos charlas y los ponentes venimos en vaqueros y eso pues choca menos pero así todavía cuando lo he escrito en Irlanda y dices ostras ¿no? bueno pues nada pues el primero esos 100 eurillos que ya digo como digo hay muchas cositas simpáticas saludables bueno yo viniendo hoy al evento venía pensando si podría decir lo que voy a decir porque lo he leído ¿no? es decir yo soy un comprador online ahora no hablo como logístico y sinceramente creo que el black se está cayendo por sí solo ¿no? hoy nos vamos de aquí con la sensación de que nos venden a los mismos precios y si lo pensáis no sé qué sentido tiene complicarme la vida a mí o a mi sector porque que alguien me lo explique ¿no? hay aspectos positivos ¿no? y que yo llevo evangelizando 10 años y hablaba hace 10 años y Corti me conoce de puntos de conveniencia de alisar la campaña y convertirla en medio de un día en un mes esas cosas empiezan a verse ¿no? y por tanto desde el punto de vista logístico son bien recibidas y creo que eso ayudan del informe me sorprende algo que yo sí creo por una anécdota real de mi madre que ha ocurrido pero no sé si lo podíais sacar ¿no? y es que yo creo que se ha movido mucho del black del on al off creo que ha habido mucho más black friday físico que digital mi madre hablaba que no sabía me oye hablar de estas cosas que la carnicería el lunes tuvo el black friday es decir que es una anécdota pero seguramente le regalaron un chorizo o lo que fuera creo que ha habido mucho oyento al lado físico creo que se ha alisado como hemos visto porque se empieza incluso a ver a la base de PC o no sé qué empresa a primeros de noviembre y eso ayuda pero en el fondo joder nos vuelven locos porque estoy convencido y en el informe tampoco se acaba de ver muy bien que el black de este año ha afectado a la campaña de navidad el black ha canibalizado en mi opinión en la mía personal a la campaña de navidad entonces si nos venden al mismo precio o medio nos engañan coño ¿para qué compramos? es que es increíble esto yo siempre digo sé que en estos eventos no pego pero es que es lo que pienso no acabo de entenderlo pero nada bienvenido pues venga a seguir el año que viene repetiremos pero indudablemente si es cierto mi teoría de que porque se mueve al off es porque yo creo que los logísticos hemos contribuido a algo los últimos tres años desde el punto de vista del black nos pillaron y fue desastroso y yo creo que la gente mentalmente no compra ya en el black por internet no se atreve y dicen joder si es que fue un desastre si lo tengo en una tienda física cuando no es un player o cuando tienes la opción se mueve la gente al mundo físico bienvenido el año que viene que empiece en octubre o en septiembre será bienvenido y que dure hasta el día de los enamorados pero esa es mi visión pues yo cojo un poco el hilo de lo que has contado Juan para dar otra visión en nuestro caso black friday fue relativamente bien pero no fue todo lo bien que queríamos en online y nos planteamos hacer una promoción dos semanas después tres días de promoción con el mismo descuento y vendimos más bastante más que en black friday es verdad que en cuanto al margen estuvimos un poquito por debajo pero vamos similar y invertimos mucho menos en captación entonces ahí vimos y una de las dudas que teníamos era si el consumidor iba a tener dinero para después de una semana de black friday con todas las ofertas que había y tal si iba a poder gastárselo dos semanas después y sí el resultado fue muy bueno desestacionalizamos un poco la oferta y conseguimos un mes de diciembre buenísimo entonces la verdad es que sí que el concepto de black friday está evolucionando un poco y que tenemos que estar ahí a probar y a ver qué es lo que podemos sacar y que competir en black friday es muy complicado hablabas curro antes de los cpcs pero sinceramente por lo menos en nuestro caso es muy complicado destacar en esa semana incluso que te abran el email en una bandeja saturada de emails con ofertas que ya no sabes a cuál ir y si lo puedes hacer en otro momento pues eso que te llevas yo te voy a hacer una pregunta me permite ser chico malo porque es que soy quien soy aquí vale todo bueno pues lo primero del informe que es un currazo y me lo he leído sé en qué slide está pero yo no cuento vale hay que destacar muchas cosas pero me gustaría también marcar puntos de mejora el primero es verdad que hace falta analítica de datos pero el segundo y el más importante es que a mí me enseñaron hace mucho tiempo que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas y una campaña de cuatro semanas no es comparable con una de dos y esos son resultados de medición de campaña la gente que trabajamos en datos y en performance hacemos revenue management entonces rentabilidad fija costes operativos de tener el alfride coste de adquisición no coste de CPC gestión de producto impacto sobre tus ventas anteriores y posteriores así que señores esa sensación del 50% del navidad no ha sido buena es muy sencilla es porque hemos desestabilidad del producto y estamos comparando 11 días de venta con un pico de 3 con 32 días de venta desestacionalizados segundo no hemos mirado los datos de crecimiento de negocio en las áreas de la gente que hemos encuestado versus años anteriores en la progresión del tiempo y por supuesto no hemos mirado los datos de los peer players grandes me refiero a Amazon me refiero a los players que no sean de retail habríamos descubierto os reto yo curro me has picado que lo sepas yo no voy a daros una tienda yo os invito a cenar al primero que me dé la diferencia de dato de venta de Black Friday prorrateada o comparada contra la diferencia de crecimiento de negocio gasto medio por ticket en cada uno de los sectores en España ¿vale? y entonces descubriréis que el Black Friday no ha sido positivo ni ha sido neutro del 44% de neutros había muchísimos que se habría de negativo el problema es que medimos campañas nuestro principal problema es que hablamos de Big Data de Big Data de Business Intelligence y medimos campañas y no es verdad si tú creces un 3% y el todo el negocio está creciendo un 8% durante todo el año no has crecido un 3% tienes un coste de oportunidad si tu CPC va arriba o abajo yo sé que tú me estás mirando porque es tu trabajo que lo sé que con mi interés he trabajado y da gusto y como hago revenue management te puedes imaginar que a mí los datos de venta son lo menos importante el índice de rentabilidad se mueve contra horas extra tiempo de de procesamiento y claro que ha habido un desplazamiento al off porque llevamos años diciendo que la logística no funciona que las grandes tiendas hacen trampas hemos nombrado aún antes pero es que son los especialistas en hacer trampas en todo entonces bienvenido en Mediamar gracias y lo que pasa es que mucha gente se va al off porque es su única oportunidad de encontrar esa generalización del Black Friday si miráis la tónica de los últimos 5 años Black Friday se ha colocado como la mayor ventana de venta y oportunidad que pasa que hemos prostituido el concepto de Black Friday no es un decabotaje masivo ni es una rotación se ha convertido en la capacidad de venta pre Navidad y luego hay un dato más que tenemos que tener en cuenta que desvirtúa los datos finales de los encuestados que no son los vuestros que son buenos y es que los medios de pago han cambiado yo creo que Mercedes me lo va a decir clarísimo ¿cuánto pago hay diferido installment payment y pago suscrito? en cantidad de cosas y si fueras a Amazon y te vieras el click to pay y encontraras los pagos que se han hecho de otra manera te darías cuenta de que se ha hecho mucho más dinero entonces comparar los datos de Amazon de Aliexpress comunidades verticales pequeñas retail chinos etc y os daréis cuenta que ha habido una compra masiva en Black Friday de productos que llegarán 25 o 30 días después y lo que se ha hecho es un movimiento a dos semanas después para lo que sí tiene una estacionalización que Belén tiene razón es que el 24 de diciembre y el 5 de enero no se mueven o sea o te llega el producto o te llega el producto mientras lo que compran Black Friday si no tiene una necesidad de regalo o de uso se puede ir al 20 de febrero a quien le importa entonces mirando esos datos desde un punto de vista de rendimiento neto de rentabilidad el Black Friday a mí es el dato que me ha chocado no puede ser neutral bajo ningún concepto en un 44% la parte buena es que yo ya vengo a los datos aprendidos entonces puedo aseverar esto con toda la tranquilidad del mundo otra cosa es que los encuestados no hayan tenido esa sensación porque ellos comparan campaña Black Friday contra campaña Black Friday 12 días del año pasado contra 18 de este año con una inversión doblada en marketing y luego un punto más no digo que sean todos los casos ocurre pero ocurre la mayoría son datos de inversión de Google datos de inversión de las agencias de medios coste de diferencia de precio de compra del producto de publicidad y datos de conversión que son los que tiene veréis si se nos informen sobre búsqueda muchas más búsquedas y menos conversiones cortos años es un dato luego a partir de ahí entran las opiniones y mi opinión sencilla clara y meridiana es que los pre-players digitales y los marketplace son el único punto en el que la gente busca la referencia de precio y comunidades verticales de comparativa de precios y no hablo de comparadores hablo de chollos y chollómetros y diagogo etcétera han tenido un crecimiento de sus búsquedas enorme porque la gente ya no sabe lo que es real y lo que no ¿por qué en offline si lo hacen? porque esas tiendas las visitan habitualmente porque tienen controlado el precio del producto y ¿qué pasa? que aumenta el ticket de venta por la compra por impulso que no se realiza de manera natural en el e-commerce entonces pues sí claro que me han sorprendido los datos y estoy seguro de que para el año que viene se pueden afinar muchísimo más independientemente de que los datos de campaña son totalmente correctos Muy bien muchas gracias ya has contestado a la última pregunta que era los puntos de mejora del informe entonces os voy a dar basarlo en rentabilidad y en revenio y no basarlo en ventas y en facturación básicamente yo he visto ya a Corti que está tomando un montón de notas o sea que el año que viene seguro que está todo todavía más fino os dejo a los demás el que vea algunas cosas adicionales que has comentado para mejorar en el próximo informe que os comentéis Belén o Juan Curro Sería incapaz de decir algo mejor que ha dicho este hombre yo no no me atrevo no lo sé no se me ocurre las letras el tamaño yo creo que estando e-commerce rentable y Corti detrás de esto si lo trabajáis con 6-7 meses si seréis capaces de convencernos si no a 100 por lo menos a 40 o 50 e-commerce para que de forma de forma anónima porque evidentemente son datos muy sensibles si podamos compartir datos pero de los de verdad o sea cuando dice Fares que comparamos con el Black Friday de año pasado comparamos con las 4 semanas anteriores o sea evidentemente los e-commerce estamos creciendo todos bueno todos no los exitosos estamos creciendo al 100% anual en la parte de e-commerce o sea no puedes comparar yo puedo comparar noviembre sea un mes o no con octubre y semana a semana y tal yo creo que no yo conozco a los otros 98 y los otros 98 los han comparado con el mes anterior bueno habrá un poco de todo yo creo que esto además vamos si lo hacéis con 5 o 6 meses y conseguimos 40 o 50 e-commerce y me brinda echar una mano y con algún departamento de estadística de empresa metido dentro que podemos hacerlo fácil y poner un par de juniors a trabajar fuerte de aquí sale bueno de aquí sale casi una tesis doctoral o sea y hacemos por países vamos yo realmente le veo un potencial tremendo como primer paso y es una currada tremenda cuando le hay el informe está espectacular pero creo que se puede convertir en algo ya con analítica absolutamente espectacular el informe está de madre lo que hay que buscar y yo porque el año que viene sea mejor incluso metería no solo datos de retail sino de logística que bueno que es por donde se puede cagar un Black Friday e incluso barriendo para nuestra casa también de medios de pago más utilizado la incidencia de nuevos medios de pago como vale vale a ver si me los dejan dar mandamelo con tiempo e incluso algo que no hemos dicho antes es que el voice commerce también ha irrumpido y nosotros hemos visto que ya en España un 3% de las compras se iban a hacer por voice commerce que es muy interesante y nada más yo por hacer una aportación y eso que esfuerzo la voz en un acto de yo lo primero es que Curri y el señor de esto esto no vuelven a venir a un debate de este tipo ya una vez resuelto ese tema vale Juan tenemos que evaluarlo todavía pero yo creo al final es verdad yo creo que nos falta comparar peras con peras mazanas con mazanas es verdad completo no no agrí no pero vamos a ver si el segundo conseguimos alguien que ponga dinero y lo mejoramos pero bueno llegará luego yo creo que este tipo de informes si al final el Black Friday resulta que hay 4, 5, 6 players que representan el 70% pues los metes aquí y tal veo bastante complicado bueno hago un llamamiento público a Amazon para que comparta sus datos abiertamente pero parece complicado pero bueno bien perfecto y ahora no tiene micrófono perfecto bien y yo luego el siguiente tema es jo a mi me gustaría mucho porque yo creo que Google tiene una cantidad de toro bestial y una de las cosas que me quedo que creo que han pasado es que si ha habido mucha gente sobre todo retailers que se han lanzado algunas activaciones masivas en keywords Black Friday que los CPCs posiblemente se han doblado que posiblemente desde que empezó la campaña el lunes ha habido gente que ha tenido que recortar inversiones porque los robas no salían por ningún lado el tema de esta rentabilidad hay un cambio y yo también estoy muy de acuerdo con Juan en que creo que ha habido un trasvase de loan al off clarísimo muy mezclado con eso de me conozco la tienda sé los precios reales y a partir de ahí comparo toda esa mezcla y yo creo que la gente acaba de no creer pero también yo creo que va un poco en cómo se está profesionalizando o cómo estamos customizando un poco un Black Friday versus pero hay gente que se necesita vender normalmente los que peor van han tenido que invertir más en la activación ya hablamos de coste de adquisición de cliente nos podemos olvidar porque yo creo que ha habido gente concreta que ha tenido que parar campañas porque es que el jueves los robas no salían por ningún lado y han desistido y luego Amazon yo creo que ha hecho una campaña brutal a todos los niveles con unas inversiones en activación enormes posiblemente o que deberían vender más o no estaban vendiendo lo que querían vender o había algo ahí ahí extraño y Corti ¿por qué no cierras tú un poco el debate? un aplausazo yo todo se ha dicho que venía acojonado porque esperaba hasta más caña de Fares todo se ha dicho que lo conozco muy bien no pero guay aparte totalmente de acuerdo cuando empezamos a recibir las primeras respuestas del informe ya nos dimos cuenta que la comparación por ejemplo vía de ¿qué es Black Friday? pues pregunta Black Friday y uno te contesta el día otro día te contesta el fin de semana a la semana eso pervierte mucho los datos así que nada pero bueno tomamos notas el año que viene mejor a Curro le tomo la palabra el año que viene te vamos a pedir los datos gracias y poco más o sea bueno agradecer a Streaming10 porque ha estado dando el streaming y encima lo han estado haciendo muy bien está fijando primeros planos o sea es una producción que te cagas va a quedar un vídeo genial muchas gracias muchas gracias a Singular porque bueno nos ponen el espacio y todo tenéis ahora frutita de Comefruta rico ¿verdad? comefruta.es ahí podéis comprar toda la fruta que queráis y vamos a sacar unas cervecitas y poco más muchas gracias a todos por venir muchas gracias a todos bueno espero que os haya gustado el episodio y que bueno con toda esta información que os compartimos acerca de la Friday tengáis un poquito en la composición del lugar más clara de la campaña sobre todo a nivel general porque cada uno de los que hayáis gestionado la campaña tendréis evidentemente claros vuestros resultados conclusiones de lo que habéis hecho vosotros tenéis otra otra visión que puede complementar la vuestra espero que os haya gustado dar evidentemente muchísimas gracias desde aquí a todos los participantes de la mesa redonda en el evento de presentación pero también a todas las empresas que nos han ayudado a hacer este informe que bueno que hemos hecho como os decía entre comer rentable Brainsys pero con datos de Minderes Ingenico PC Componentes Edufinder Fotografía y Commerce Singular la gente come fruta Estatista gente resiliente digital y Streaming 10 bueno como os digo mucha gente a la que agradecer porque si no esto no os podría mostrar esto antes de cerrar simplemente lo de siempre si os ha gustado el episodio os agradezco muchísimo vuestros likes en iVoox una bonita review en iTunes o cualquier cosa y siempre os agradezco cualquier cualquier corazoncito a través de cualquier canal el próximo 7 de febrero tenemos un evento que es las claves del e-commerce B2B que organizamos junto a Edufinder y la gente de Oracle en Madrid os pongo el enlace de las notas del podcast por si estáis interesados en venir y si os interesa el tema pero no estáis en Madrid los próximos meses lo haremos en Barcelona y Valencia os iré informando poco más porque yo creo que ya a estas alturas llevaremos un buen rato de programa entre el resumen las chapas que yo os doy y la super interesante mesa redonda que hemos tenido así que nada espero que hayáis disfrutado el programa la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!